Estoy un poco preocupado. ¿Qué pasa, Ibai? No tengo un jugador 12 para esta semana. Joder, pues espabila, tío. Ya, me fallo un gofraile que tiene no sé qué con la familia, he estado malo y no he mirado nada. ¿Qué hago? Me tendrías que haber avisado antes. ¿Y ahora qué hacemos? Ya miraré algo, ya qué sé. A cualquiera, da igual. ¿A quién? A este mismo, perdona. ¿A este? Perdona. Si queréis juego yo. ¡Noooooo! ¡Historia, eh! ¡Historia del fútbol, eh! El abracitos, eh.